¿Cómo estás pinche ruso? O sea, acá bien loco Ojo, te ves acá bien raver, güey ¡Legito! Pero después de que saliste la vez pasada La gente quiere que te subas al volante con el escorpión Ahí está el Kiki Fonseca otra vez A ver, méteme un chingadazo, a ver qué sintió el otro ¡Ah, sí, sí, güey! Y aquí van a salir los pinches jugadores suecos y los mexicanos Para darse en la madre dentro del campo del juego La selección de México contra la selección de Suecia Y el peluche en el estuche estará presente en todo este pinche estadio Llevándoles a ustedes lo mejor, lo que no se ve Y todo el pinche color y el desmadre que se arma en un partido como este Es que es de vida o muerte Todos pueden calificar, todos pueden quedar eliminados en este pinche grupo México va por el primer lugar, va por los nuevos puntos Acompáñenme, peluche de los estuche Vamos a ver por dónde nos metemos ahorita Porque esta es la parte de las transmisiones Hace rato también me metí en la de Fox Sports Y hace rato, así, así le voy haciendo Miren, están ya con los preparativos antes de comenzar el partido Ponen a todos los güeyes del pinche chalequito A checar que no haya ningún pinche aparato explosivo O alguna cosa así media sospechosa, güey Y este pinche estadio está muy cagado, güey Como que un pinche ingeniero lo construyó Y a la mera hora yo cuando lo terminé dijo Chingue su madre, me quedó bien chiquito Pues no hay pedo Hazle el pinche volado para que quepa más gradas Pero señor, no cabe ya para... Tú hazme gradas así a los pendejos Así como en la Magdalena Michuca Y así caben más, pinche gente, güey Después de que saliste la vez pasada La gente quiere que te subas al volante con el escorpión Me estoy metiendo Vayan al escorpión dorado Espérame, a ver ¿Te vas a subir al escorpión al volante? ¿Vas a hablar de todas las veces que le has partido su madre a la gente o no? Mira que desmadrosa, que tranza ¿Cómo dice la porra para México? Échale porres a México Ah, le están metiendo a su madre ¿Cómo le hacen a la... Como si supieran? ¿Qué tranza? Saluden a mi Facebook Live también Ya te estuve grabando las piernas, Monsalve Vamos a echar la reta con esos güeyes que están dominando el pinche balón ¡No mames! ¿Aquí hablan de fútbol? Claro Ah, entonces ábrete güey, yo voy a hablar, a ver A ver este... Dime que no es lo que necesitas saber, este güera ¿Qué? Oye, respeta mucho Ese güey no sabe de fútbol Deja que sabe más que quiero correr Claro que no me puedo salir, estoy hablando de fútbol Así en el piso de huevón, pues cualquiera No, ¿a poco no? Cualquiera lo hace, mira, ve Velo, velo Ni le sabe hacer güey Tócame Tócame Eso Pásala la mayugada aquí Eso, siéntelo Siente el peluche Eso mamacita Siéntelo Todas caen Al principio dicen que no Y después siguen diciendo No, no, no que... No para ese escorpión No para... ¿Tú qué güey? No mames Soy papá y la... Pues sí señor Pero ya la traigo parada ¿Qué hago? Pues desquítate con ella ¿Qué pasó mamacita? Te me haces conocida Vete, tócame La gente no sabe quién eres O si sabe quién eres No, la gente no sabe Eres bien pinche famosa En las revistas de espectáculos En las de espectáculos No, tú eres más famosa Oye, ¿dónde está tu jefe? Allá con Televisa Ah, pinche vendido de mierda ¿Crees que se va a subir conmigo A la escorpión al volante o no? Convéncelo ¿Crees que quiere hablar de todo? De todo ¿Hasta de sus amistades peligrosas? ¿Qué amistades peligrosas? Estas con los que se rompen la madre En el aeropuerto ¿Cómo estás pinche ruso? O sea, acá bien loco Ojo, te ves acá bien raver, güey Acaba con mi bigotazo Eso Bigote pa'l partido Tú me saques a la suecos Si no tuvieras la pinche camiseta Me hubiera confundido Me pinté el pelo Permíteme, estoy viendo a mujeres aquí ¿Cómo están? Bien Vengan, un abrazo grupal Ahora vamos a besarnos las lenguas ¿Qué tienes, amigos? Voy para el VIP ¿Me llevas o qué? Esto es lo menos ¿Sí voy? Yo me subo Oh, excuse me, inglés Ah, ah, ¿puedo ir con ti? Ah, no mames Yo estoy así Ah, me duele Me duele, no mames Ahí está el kiki con seca otra vez Te digo, cabrón Espérame, voy a chingar gente Espérame, déjame chingar gente Déjame chingar gente Mira nomás ¿Y este qué piedra levantaron? ¿Quién levantó la piedra? Exactamente ¿Quién levantó la piedra? Tu hermana, pendejo ¿Cómo ves? Ay, ¿qué, qué me voy a estar Veniendo miedo, eh? ¿Eh? Ni siquiera sabes hacer cuentas No sabes ni cómo va a calificar México Si gana y si empata Ahí está, pendejo Ahí está, ya Con eso No pienso en otro resultado y ya Chinga tu madre Agárreme, porque Agárreme señor Agárreme, porque Auxilio, auxilio, auxilio No me agraves No me agraves No me agraves Aguas, porque le van a dar a su madre A los de Fosports A los pinches Fosports Voy a meter otra vez Ah, te engañé, te engañé Yo no hice nada Él fue el que se movió Así Sí, sí Ahoritita no, ahoritita no Vamos A ver, méteme un chingazo A ver qué sintió Ah, sí, sí, güey Sí, sí, sí Ah, no mames Me pegó Síguete No pegó Me pegó la hija de Herrera Espérame, me pegó la hija de Herrera Ah, ¿cómo fue? ¿Qué no hizo la derecha más famosa de México? No, no sé ¿Cómo fue? No sé, no me acuerdo Ah, no mames, no mames Güey, extrañamos tus transmisiones, Andrés Bustamante ¿Cuándo vas a regresar la televisión? ¿O la próxima semana? Ah, qué chingona, güey Tú sabes bailar Ah, duelo de baile ¿A quién le vamos a hacer la maldad, cabrón? No, pues esto es para apoyar nosotros Para que se pierda esa mala superstición No mames Perdón, te vi desde allá, pero estaba ocupado No Pero ahora sí nos podemos atender mutuamente ¿Con quién vienes? Con mi novio Venías Dile, ya chingué Huevos puto, dile Ya chingué No había visto a Albertano en toda la Copa del Mundo, pero ya lo encontré Cuidado, Albertano, te van a romper tu madre ¿Qué pasó, mi Albertano? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Chingón, güey, hace mucho que no te veía ¿Cómo te trata la Copa del Mundo? A toda madre, estamos encantados Eso, chingada madre Oye, estos cuerpos de aztecas, no mames Qué cabrones están, no mames ¿Cómo va el gimnasio, güey? De poca madre Se ve, cabrón, no mames Mira, esta tiene dientes de oro Les conviene, güey Les conviene casarse con ella Tómense fotos Ellos son solteros Bésalo Le gusta que les besen las mujeres con dientes de oro Una rusa, no Ella es rusa ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? México ¿Eres de México? México ¿No hablan español? Oigan, saludos a todos los pinches mexicanos Que están allá en nuestro pinche país Y que a esta hora Les tocó hora de escuela El partido en hora de escuela Y en hora de oficina Pinches jodidos de mierda Yo a México ¿Tú cómo le haces para ver los partidos del mundial Cuando estés allá? Me traje a mi taco Yo a México, chingado ¿Todo eso te estás comiendo, culero? Claro, te dejo si quieres Pinches homosexuales ¿Qué pedo de qué? Chingada madre ¿Eh? Primera Primera Aprende a poner las pinches matas Pinche idiota Pinche drogadicto Borracho de mierda Ya ando pedo, güey Tú andas igual, cabrón Ahora al revés, pendejo No mames Está bien, está bien, güey Ya está bien, cabrón A ver, ¿qué dice? ¿Sí vas a leer o no? Dice, hola, amigos Así a huevo en ruso, güey A huevo, puto A huevo Ya estoy bien mexicano Porque los mexicanos Así nos vestimos En el día a día Para ir a echar desmadre ¿Este es un dedo? It's a finger What are you pointing? What are you pointing? No I don't know Nada más te pusieron aquí Con este pinche ¿Para qué? What for? A huevo, me da gusto Bien útiles las voluntarias Give me five Para eso sirve Para chocar los cinco Vamos a ver cuánto tiempo Tarda en darse la vuelta Para cuando la hablan Ah, te cañé No mames Si te pusiste a hacer gimnasio, culero Nuevo Pinche escorpión dorado Hello, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias ¿Dónde estás? Estamos de Rusia y Kettenberg ¿Tú también? Sí ¿Tú también aquí? Sí ¿Tú tienes un abuelo? Sí ¿Tú tienes un abuelo mexicano? No, no Es mi abuelo No, no ¿Tú tienes un abuelo mexicano? En México es una tradición Que dos abuelos tengan un abuelo mexicano Ok, sí Esa es la tradición Sí Oh, claro Sí o no Sí Es la tradición Es la tradición Entonces, ahora tú eres mi abuelo mexicano Espérame, voy con una pinche güera Hay prioridades en la vida ¿Tú crees que le vas a ganar a todo esto? Hello, ¿cómo estás? Hello, great Se crees que le vas a ganar a todo esto? Estos pendejos festejando Porque van a ver el bar Van a ver si él fue mano de México Para marcarle penal No mames Yo veo a México muy tranquilo Yo creo que no metió la mano Tiro de esquina Nuevo cabrón Andele putos Andele Vamos a Argentina Si queda así México Está eliminado Cabrón Mira No Ahorita vas a ver Te vamos a romper sumado Qué verga güey Qué pedo Los güeros me están diciendo que Alemania y Corea están 0-0 Con eso califica México y Suecia Acaba de pasar México y Suecia Corea le ganó Alemania Todo el estadio festeja Los dos pasamos a la siguiente ronda Un huevo Buena pinche güero Estaban muy nerviosos cabrón Un autogol cabrón No mames Tendremos una nueva oportunidad En la siguiente ronda En el cuarto partido Los pinches suecos no se la creen cabrón 2-0 favor Corea güey No mames Qué sabor tan pinche agridulce Y tan raro cabrón O sea perdimos pero calificamos Gracias a que los pinches coreanos Le rompieron su madre al campeón del mundo también Ahora van a gritar todos los coreanos Kochi Chuli Echega Chungchini Qué quiere decir 2-0 Nos vamos a putero Te vas a subir al volante rara Si o no La gente está diciendo Aquí estás en vivo Te comprometes a subirte a la escultura del volante Me voy a comprometer Si tú te comprometes Ándale A eso me gusta A ver si tienes tantos pantaloncitos Y que tú acá Vamos a ver si te comprometes ¿Va? Me comprometo aquí güey Bueno te comprometes o no Ah ya quieres emparentarme con tu hija o qué No no bueno te comprometes o no ¿A qué güey? A ver A ver ¿A qué me voy a comprometer? A lo que yo te diga Nos cagamos Triste realidad Hasta acá cayó Ya ves Si viste que calificamos o no viste Si si vi Digo si vi Pero digo triste realidad de regresarnos Otra vez a como estábamos ¿no? Ya se nos quitaron las ganas de festejar con el profe Azogres La gran desilusión Porque aunque calificamos Obviamente Parece como si lo hubiéramos cagado No completa Estaban entrevistando la televisión de casa Sacaron la leche It's It's a mix of feelings Because we are angry Because we lost ¡Potérgio voy a polo! ¡Cállate tú! Ya nada me estoy dando una entrevista Vodka Vodka no Están muy chiquitos para vodka ¿Cómo creen? Ah No señora ¿Vas a decir que son míos? ¡No! Pero ¡Hijos míos! ¿Cómo han estado? No los vi crecer Todo este tiempo Pero no importa Espero que su mamá Los cuide bien Chido Ya no les eche agua Porque se multiplican Por favor Dice Ja 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 Pinche escorpión Sí Eres la daga Es lo que le están diciendo Sí Pero la daga Me tienen Sí Ah si tanto joven La pinche ¿Qué necesitan? Vaya ¿Cómo? México Eso México Chigón Vamos a coger Chúcalo Eso Hoy mira nada más Nos encontramos A los pinches Fanáticos Los pinches súbditos Del escorpión Dorado ¿Qué pasó Scorpión? ¿Cómo va todo? Chingón Perdimos pero pasamos Perdidos Perdedores pero contentos Pero con vida Como tiene que ser Pero con salud Como tiene que ser Te voy a enseñar Cómo se roba uno A las mujeres así ¿Tienes que pasar? Vámonos A la chulgada Vámonos Me está robando El escorpión dorado Si no agarré rusas Voy a agarrar A una mexicana Por lo menos Pero me quiero Unas rusas Alemanas Tengo pinches 57 millones Si llores ¿Qué te pasa Pendejo Coordina tus ideas A ver Échale ganas Pinche borrego Nava Chingame bien ¿Qué pasó Mamá Noel Y papá Noel ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Oh Tiene tus camaros ¿Me vas a traer Dos camaros? ¿A mí? Ya ¿Y tú? Si ocurre Esca Güey Mi vieja Te quiere chingar Cabrón No estás grabando Ni a mí Ni a nadie Sí güey Mi vieja Te quiere chingar Te ama Cabrón Está en León Güey Güey me dijo Si te encuentras El escorpión Dile que quiero Todo con él Cabrón Enséñame fotos Y ya le digo Si Güey dile que me espere Güey Espera me estoy viendo La vieja que me voy a dar Ah cabrón ¿Y tú me das permiso De cenármela? Sí güey Pero dile que me espere Güey Unos minutos En Somara güey Espéralos Espéralo O sea primero yo voy Ya después Ya que te chupa el diablo Ya vas con este pendejo Por favor Pídele permiso Güey Tengo boleto cabrón ¿Qué necesitas? ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde nos vamos ahorita güey? ¿Dónde quieres ir? No entiendo ¿Puedo ser tu chico mexicano? Es la primera vez Que en este pinche partido Que en un partido Quedan los dos festejando Así como si hubieran ganado La copa del mundo Bola de hipócritas Primero estaban diciendo Que nos dos íbamos a coger Y no se teña Ahora si festejen ¿Estás perdido? ¿Puedo ser tu chico? ¿Puedo ser tu chico? Soy Dios Soy tu chico Vamos A huevo Ya chingué ¿Qué hubo le putos? Abranse que traigo unas güeras ¿De dónde eres? ¿Russian? ¿Y tú? ¿De dónde eres de Rusia? Sí ¡A huevo! Ya cogí doble Ay no mames Si estás bien mamado Tú güey Pero si me imaginas Pinches cuadros de panza Que tienes Tacos y hamburguesas Tacos y hamburguesas Tacos y cervezas Solo tacos y cervezas Y todo tatuado ¿No te dolió Pagando si todos esos tatuajes? No, no, no me dolieron Es un pinche brownie Qué bueno que hayan disfrutado su partido Ya está privatizado el aire En la Ciudad de México Siempre tendremos un buen pretexto Para echar desmadre En lo que son las elecciones Este próximo domingo Ahí nos van a coger Ahí sí ni las manos Vamos a meter Gana quien gane México pierde ¡A huevo! Hasta los suecos Como que les da huevo A festejar Qué desperdicio de triunfo Nosotros estaríamos Hasta el pito ahorita No saben aprovechar Los pretextos Para ponerse hasta el culo ¿A poco no? Rosenfan Ah, ya Ahora ya eres sueco No, puto Ah, puta madre Yo tengo pila, cabrón Me subo al Monsalve Para enseñarte Cómo se hace De esas cápsulas Pero tú te subes al volante ¿Cerrado? ¿Cerrado? Cerrado ¿Cerrado? ¿Está estrechado? Cerrado Y lo de nosotros Se cierra con un beso Ven Mira, este güey A dos celulares Uy, pinche pudiente No mames Lo que hace es el feria, caramba Sí Pinche rusos, culero ¡Bueno, güeyito! Ay, mira, ya ¿Qué te gusta el tito? ¿Cómo te decís el ruedas más? ¿A ti te gusta el tito? I like your shirt I like yours Beso, beso, beso Kiss him, kiss him Kiss him No, no, no ¿Qué pasó? ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde se arma la fiesta? Scorpión ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde es la fiesta? Déjala, cabrón Yo la vi primero, pendejo Puto Scorpión, no mames ¿Qué pedo, güey? No, no, güey ¿Puedes hablar en inglés? Un poco Ok, si tuvieras la oportunidad de ser una de las mujeres de uno de nosotros ¿Quién te elegirías? Me, él o él ¡Ay, güeyes con todos! Ahorita armamos un bucaque de poca madre ¡México! 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 Saludos al grupo 14 de la secundaria 50 ¡Ajá, de la secundaria 50! ¡Secundaria 50 de grupo 14! ¡Chinguenla su madre! ¡Ah, pinches mexicanos! Me voy a otro país para no tener que soportar mexicanos Y llega un pinche puberto Me está chingando ¡A la madre! ¡Cálmate! Espero que les haya gustado esta puta depresión de mierda Eh, vámonos ¿Contra quién vamos, sabes? Contra, depende Brasil o Suiza No, había otra combinación, ¿no? No, contra Serbia también puede ser ¿Otra quién? Puede que contra Serbia Pero lo más lógico contra Brasil Bueno, ya veremos en estos pinches días, güey Pero ahí estaremos para estar chingando la madre A todos los putos mexicanos ¡Ah, huevos! ¡Chido! ¡Nos vemos, culeros! ¡Pelucho en el estuche! ¡Pelucho en el estuche!